Creo que la capacitación fue de gran ayuda, en este caso para mí, porque siento que me brindó las herramientas necesarias para poder realizar las capacitaciones. Espero que la empresa siga brindando este tipo de capacitaciones porque nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades. La capacitación que hemos recibido ha sido muy factífera personalmente porque justo días antes de que se dé la capacitación, yo tenía que hacer una sobre el tema de manejo de residuos, la cual la hice, pero no resultó tan beneficiosa para poder captar al público, la atención del público. Entonces recibí la noticia de que íbamos a participar en la capacitación, del cual fui partícipe. Entonces, en realidad fue muy fructífera porque se aprendió bastante técnicas para poder llegar al público. Sí, sería muy beneficioso que continúe la empresa agroindustrial para Monga realizando capacitaciones a todos los colaboradores que lo necesiten. En este caso, a nosotros nos ha tocado la capacitación para poder dar las capacitaciones virtuales. Bueno, el curso me parece muy interesante y súper importante ya que nos permitió mejorar nuestras habilidades para la realización de nuestras capacitaciones y nos permite lograr el objetivo que es el de transmitir el mensaje que nosotros queremos dar. En este caso, como dentro de nuestra área transmitimos lo que es el tema de inocuidad alimentaria y que, bueno, para el rubro en el que estamos, pues es de suma importancia que todos los colaboradores conozcamos acerca de esto. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Agroindustrial para Monga por realizar estas capacitaciones, ya que nos permiten seguir mejorando, tanto personal como profesionalmente. Y bienvenidas sean las nuevas capacitaciones que nos permitan seguir adelante continuamente en nuestro desarrollo. Agroindustrial para Monga